Hola a todos y bienvenidos una vez más. Mi nombre es Pilar y este es mi pequeño rincón de la bruja. Hoy os vengo a hablar sobre la proyección, porque me dejaron en los comentarios ayer que hablase acerca de la proyección y de cómo funcionan los espejos. Y dejé, pregunta muy 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 interesante. Y justo ayer sucedió algo que fue como el ejemplo perfecto para lo que vengo a hablar hoy. Una sincronicidad perfecta. ¿Qué es la proyección? La proyección es el mecanismo psicológico que tenemos de ver o sentir en el otro aquello que no tenemos integrado en nosotros mismos. Entonces, aquello que me molesta de otra persona, aquello que me enfada de otra persona, aquello que provoca un impacto emocional en mí de otra persona, siempre me está diciendo también algo acerca de mí. Lo que ocurre con la proyección muchas veces es que no se tiene en cuenta que la proyección funciona de ambas partes. No simplemente de una. No simplemente es una persona el que proyecta y ve y siente aquello que no está integrado, sino que también por parte de la otra persona también hay una proyección. Digamos que a mí me molesta algo de alguien y se lo digo. Obviamente, yo también estoy proyectando, esa cosa que me molesta de esa persona también me está diciendo algo de mí. Algo que no tengo integrado en mí. Y a la vez, la persona que recibe en mi proyección también está proyectando, está proyectando que aquello que cree que es solo la otra persona que se siente molesta, también es una molestia suya interna que ve en mí. No sé si me he explicado. Pero lo que quiero decir con todo esto es que la proyección no solo viene de una persona, son ambas personas las que hacen de espejo, las que se proyectan. Lo que sucedió ayer es que me encontré a una persona que hacía mucho tiempo que no veía y a la que tuve que bloquear en redes sociales y bloquear su número de teléfono, etc. porque constantemente estuvo rozando casi el acoso y por mucho que yo le dijera por favor deja de hablarme, por favor deja de enviarme mensajes, por favor deja de insistir, me estás volviendo loca, para... Esa persona seguía y seguía y seguía y seguía a pesar de que yo le dijese que parase. Y al final lo tuve que bloquear, esto hace meses. Y justo ayer me lo encontré por la calle. Normalmente soy ese tipo de personas que por mucho que esté en desacuerdo contigo o que no me gustes o que no quiera saber nada de ti, tengo la suficiente educación como encontrarme contigo y saludarte y ser amable. A no ser... Esto es algo que lo he roto en ocasiones muy especiales, pero actúo así, prácticamente siempre actúo así. No tengo ningún problema en ser educada y amable con alguien a pesar de que no me guste esa persona. Entonces le pregunté cómo le iba todo y esta persona me explicó que estaba muy estresado porque tenía una exnovia que no paraba en los últimos meses de enviarle mensajes a todas horas, de acosarlo, de perseguirlo, de volverle loco y que no entendía por qué le sucedía esto. Claro, yo ahí estuve como pensando, vaya, es curioso, ¿no? Porque esto que me estás explicando, que te está pasando a ti, es exactamente lo mismo que me pasó a mí contigo. Y es exactamente ese el motivo por el que tuve que alejarte y bloquearte. Y me pareció extremadamente curioso y me hizo darme cuenta de algo muy, muy, muy interesante. Que es que es muy difícil darse cuenta de la proyección de uno mismo. No es tan difícil darse cuenta cuando alguien te está proyectando. Eso no es tan difícil. Pero cuando eres tú, porque recordemos lo que he dicho, son las dos partes las que están proyectando a la vez, no solo una, pero cuando eres tú, teniendo que analizar cómo tú estás proyectando en esa situación, es muy, muy, muy difícil. Y puede ser que la gente de tu alrededor, externa a ello, lo vea con facilidad, pero que lo veas tú es muy complicado. Y esto me hizo reflexionar mucho. Porque claro, el ego, lo único que busca y lo que más le interesa es tener la razón. Tú saca al ego de su tengo razón y se te caen todas tus estructuras. Y todo lo que piensas que haces por este motivo, porque a ti te ha pasado, porque a ti te están haciendo. Y me pareció muy interesante. Y a la vez también me pareció interesante ver cómo fue mi proyección ante esta persona contándome esta situación. Porque lo primero que pensé es, ah, esto te sucede porque atraes lo que eres. Y esto te sucede porque estás proyectando y no te estás dando cuenta. Y al mismo tiempo, al tener ese pensamiento dije, ah, pero yo también estoy proyectando en esta persona esto. Y si somos sinceros y si apartamos un momento a mi ego de la situación, digo, es que a mí también me pasa esto constantemente. Y no soy capaz de verlo, como le está pasando a esta persona. Por eso el tema de la proyección, porque es muy fácil, ¿no? Cuando otra persona es la que te está proyectando, es muy fácil decir, ah, estás reaccionando así porque me estás proyectando todo lo que no tienes integrado en ti, lo ves en mí y me demonizas. Es muy fácil esa parte, pero la parte, el 50% del trabajo, ¿qué es? ¿Y por qué doy yo, por supuesto, que esta persona me está proyectando lo que no tiene integrado? ¿Y si yo le estoy proyectando también a esta persona lo que yo no tengo integrado? ¿Qué es el hecho, quizá, de que lo que me está diciendo es cierto? Es un tema un poco complicado. Tienes que trabajarte mucho el ego, porque como he dicho, el ego siempre quiere tener la razón y al ego le favorece mucho más. Que tú solo pienses que la proyección es lo que los demás ven en ti y que no tienen integrado. Eso le favorece muchísimo. Pero el darte cuenta qué papel juegas tú también en la situación, porque lo juegas, eso ya es un poco más difícil. Es un poco más difícil. Y si pienso en situaciones en las que yo he proyectado, pues me encuentro muchísimas. Muchísimas. Como por ejemplo, me acuerdo de una situación de hace un tiempo en la que yo a una persona me acabé enfadando muchísimo. Muchísimo. Porque esta persona me proyectaba constantemente. Y ahora me doy cuenta que aquello que me proyectaba esa persona, que era que yo hacía cosas mal, o que debería sentir vergüenza por cosas que hacía, No, porque esto es algo que me proyectan bastante. Esto es algo que me proyecta bastante, por ejemplo, la gente que se siente insegura de sí misma, o que tiene miedo a mostrarse de cara al exterior. Cuando me ven a mí, haciendo vídeos, o teniendo actitudes extrovertidas, o abiertas, porque yo soy mucho de hacer el tonto, pues me dicen mucho eso, este tipo de personas. Me proyectan mucho esto. Deberías tener vergüenza, que pensará la gente de ti, bla 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 bla. Y obviamente es su proyección, de su miedo a ser vistos, a mostrarse. Pero el hecho de que a mí me moleste tanto que me digan esto, y el hecho de que atraiga situaciones y personas que me digan esto, y que me proyecten esto, también me dice algo de mí. También me habla de una parte interna mía que me repite constantemente, Deberías tener vergüenza por ser así. Por eso el tema de la proyección pienso que es mucho más interesante cuando se trabaja desde la perspectiva en la cual no mucha gente le interesa, que es en la perspectiva de cómo proyecto yo. Porque ahí te das cuenta de que las proyecciones de otros también, también te hablan de ti. Y las reacciones que tú tienes hacia las proyecciones de otros también dicen mucho de tu mundo interno, y de cómo te hablas tú a ti mismo, y de cómo rechazas aquellas partes de ti mismo que se muestran en otra persona que te está proyectando. Hasta que llegue el día en que realmente una persona te diga algo y que te esté proyectando, y tu reacción sea de serenidad, o que simplemente no tengas reacción porque no encuentres el motivo por enfadarte, porque tienes eso integrado, hasta que no llega ese día, realmente no puedes permitirte el hecho de decir que es la otra persona la que te está proyectando y ya. Porque no es así. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis más dudas acerca de la proyección, comentádmelo y yo hablaré más de este tema. Y recordaos compartir el vídeo si creéis que es de interés, darle me gusta, suscribiros si os gusta este contenido, y una vez más, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por disfrutar del contenido, y nos vemos muy pronto. Chao.